Muy buenos días mis queridos amigos en toda Nicaragua y especialmente en la mina de Bonanza donde se encuentran todos mis coterráneos, todos mis amigos, ellos saben a los que me refiero, a todos los amigos de Bonanza a los que yo conocí cuando jugábamos table, cuando jugábamos en el básquet, Eduardo Campbell, no sé cómo, no me acuerdo pero ahí en el básquet frente a la Nicar, Eugenio, El Cash, Bayardo Bustillo, Joaquín Bustillo, Vivica, Chichapollo, Mare, todos mis amigos como es bien sabido, yo les notifique antes, gracias por el espacio de Facebook, he estado en contacto con ustedes ahora y pues yo pienso si Dios quiere y me recobro porque yo tuve un accidente hace 18 meses y ayer, ante ayer, el 7 de enero de este año, del 2011, tuve otra, mi cuarta operación y esta operación es una operación con medios bastante modernos de tipo europeo y gracias a Dios me estoy recuperando, pero gracias por las oraciones de ustedes que yo no creo que yo voy a volver a saltar como un canguro ustedes saben que yo saltaba así en el aire, como dice el Cash, cuando me miró ahí saltar la esa, ese cerco, ¿no? del cal que había allá por la carpintería cuando yo salté eso, pues yo siempre saltaba, yo me ponía cosas en el pie, yo corría en el mar con 5 libras de hierro aquí, 5 en el otro y corría contra las, contra las olas en Puerto Cabeza entonces yo, yo, yo podía brincar alto, podía poner la bola así en la canasta ahí y yo no jugaba muy bien en el básquetbol, pero me daba la bola solo porque yo saltaba Eugenio me la tiraba y así hacíamos las cosas, con la maquinaria china en todo caso, lo más importante es que yo salí de esta operación aireoso y triunfante porque Dios es mi guardador y es el que me ayudó a salir de mi cuarta operación en menos de 370 días o 365 días tuve 4 operaciones entonces ahora ya me estoy recobrando ya tengo 48 horas de la operación, entonces estoy en mi casa de habitación este a la dominga allá en Perú te estoy mandando este video para decirte pues para más o menos que sepas de que gracias a tu respuesta fue muy bonito este haber oído que tú me hayas escrito para atrás nuevamente a todos mis amigos allá en Bonanza a Eugenio, a todos y Tito a la María Ramírez, la Érica Ramírez este Chicha Pollo pues Juan José Amador este Daniel Delf Marcio Macoy, Margarita Macoy Marcia Macoy Marta Macoy, bueno todos los Macoy todos los músicos que son mis amigos en Puerto Cabeza la familia Smith ahí mis cuñados Edgar, este Laloti Pánfilo, mi esposa Juni y todos mis amigos todos distintos Lennox Morgan, Lennox Morgan que es de Nicaragua pero también tiene nacionalidad este, a Europea todos, todos mis amigos yo les doy las gracias por, por el gran gesto de estar en oración conmigo para que yo me recupere y que algún día yo pueda ir allá a Bonanza a ver a la Nines ver los niños ver cómo están progresando en los deportes y todas esas cosas yo sé que ustedes están haciendo grandes obras allá en Bonanza grandes obras de progreso y eso a mí me satisface mucho de ver de que en nuestro pueblo este, ya este, este adoquinado y y yo espero pues que que todo el mundo se pongan de acuerdo y y que sigan construyendo en Bonanza para que Bonanza sea en el futuro la ciudad de las ciudades de ciudad más bella del mundo es Bonanza por supuesto que es mucha gente han han socobado la tierra y han sacado todo nuestro oro lo que nos pertenecía eh ha venido a estos grandes países donde se han enriquecido ogros muchos ogros se han enriquecido de la naturaleza de la explotación de nuestro pueblo y de nuestros ah recursos naturales pero bueno les digo no porque yo estoy aquí lejos aquí en los Estados Unidos y no quiere decirle que yo no quiero volver a Nicaragua no si ese es mi país y mi sueño más grande es volver a Nicaragua y y y compartir eh los logros que se que han habido en el país eh los trabajos que tienen ustedes allá y todo el triunfo que han tenido los éxitos en las construcciones de ciudades de carreteras y todo esto a mi me interesa eh ayudar a la niñez de mi pueblo de Bonanza este si Dios quiere en el futuro y si ustedes me ayudan con sus oraciones vamos a hacer un pequeño equipo de béisbol ahí yo les voy a ayudar a conseguir los guantes y los bates y las pelotas ya sabe Eugenio así que prepárate a manejar un pequeño equipo por ahí este si Dios me lo permite no ah y bueno tal vez ir a tocar un poquito de música ahí con los amigos Sinclair con este Anthony Sinclair que es uno de los mejores organistas que hay ahí en en la costa atlántica pues este desgraciadamente allá no no emulan a nadie por los grandes esfuerzos que hacen no este todo queda en en gaveta en el bla bla y entonces este pero si yo reconozco que en Bonanza hay muchos valores los grandes basquetbolistas como Eugenio como Bayardo Bustillo como Joaquín Bustillo como Pelado el pelarín que tira la bola así que la vuelta los Lambert y toda esa gente pues Daniel Delft el madre de Chichapollo Oscarín toda la gente que juega basquetbol ahí en Bonanza lo buenísimo este este Dixon John Dixon este el cutboard tocando la trompeta y bueno es que Bonanza tiene muchos valores ¿no? y está las minas los grupos musicales y todas esas cosas a mí no se me olvida pues no crean que yo estoy porque estoy lejos y yo no me acuerdo de Bonanza pero ahora gracias a Facebook y al Internet ya nos podemos estar comunicando poco a poco y mis oraciones van para ustedes y espero que sigan rezando para mí que me ponga fuerte para poder ir a jugar baloncesto allá con ustedes así que gracias y salgo del aire gracias por todo que Dios me lo bendiga y la Virgen también adiós